Ya, ya, pero repíteme eso, por favor, que yo no me quiero perder ningún detalle, ¿sí? Bueno, miren, en caso de que David y la muchacha en cuestión se pongan de acuerdo para presentar a ese niño como hijo de A, tú lo que tienes que hacer es impugnar la paternidad de David abriéndole un juicio. Pero eso sí, eso tiene que ser de inmediato. ¿Y ahí si yo abro un juicio? Un juez le va a ordenar a la madre del niño que le realice las pruebas de ADN para comprobar la paternidad. Y si tú estás seguro de que ese niño es hijo tuyo... Claro, claro, estoy segurísimo. Bueno, entonces una vez comprobada tu paternidad a través de esas pruebas de ADN, ya no habrá ninguna ley que te pueda quitar tus derechos como padre. Tal vez lo más conveniente es que tú se aclares todo esto con David y con esa muchacha, pero cuanto antes, Mauricio. Bueno, no creas que no lo he intentado. Si me lo permite, se me ocurre que podríamos reunirnos los cuatro en mi oficina, así se ventila todo este asunto. Bueno, pero realmente no sé si David y Juana estarían dispuestos a ir hasta tu oficina, ¿no? Podemos intentarlo, ¿no? Si tú quieres, yo llamo a David. Claro, claro, por supuesto. Yo soy el primer interesado en que ellos entiendan que no pueden mantenerme alejado de mi hijo. Déjame ver qué puedo hacer. Nos estamos hablando, ¿no? Ok. ¿Te lo viste? Vale. Seguro, hablamos. ¿Cómo es posible que ahora estés tan cambiada, Juana? Y tú, tú eres la que te sientes engañada. Y sin embargo, puedes ser tan despiadada conmigo tú, tú, con David, buscando la manera de separarme de mi hijo. Tú, que mejor que nadie compartiste conmigo mi dolor. Tú, ¿tú qué sabes lo que eso significa para mí? ¡Ay! ¡Ay, esta canción me encanta! ¿No creo que la has oído? ¡Ay, es bellísima! Tuve que terminar enamorándome de ti. Y tú pensando que... que yo te utilicé. Tienes por qué escuchar la locura de este tipo. ¡Y tú no te tienes que estar metiendo entre los dos! ¡Mira, ni que la enamores! Ni que le metas en la cabeza nada para que me odien. Vas a cambiar la realidad. Que ese hijo que lleva en su vientre es mío. Es mío, David. Es mío y de ella. De los dos. ¿Tú te acuerdas cuando vimos su corazoncito latiendo allá en el ecosonograma, verdad? Bueno, ese corazón late gracias a ti y a mí. Ese corazoncito le dimos vida tú y yo. No importa cómo haya sido, cómo haya pasado, Juana. Eso no importa. Lo importante es que está ahí. Está ahí. Y el universo decidió que naciera gracias a ti y a mí. O sea, de ti y de mí y no de él. Y se va a parecer a ti y a mí. Y va a tener mi sangre. Y eso tú no me lo puedes quitar. Escúchame, escúchame. No habrás podido engendrarlo. Pero si yo lo reconozco y la ley me da la razón, seré yo quien lo crie, chico. Sí. Se parecerá a ti perfectamente, pero a quien le va a decir papá es a mí. ¿Y qué le vas a decir a mi hijo cuando crezca? Que le negaste a su verdadero padre, ¿por qué? Por orgullo. Porque no soportaste creerte engañada y él va a pagar tu confusión. No la enredes. Y tú eres el que te empeñas en enredar todo lo que está pasando, David. A cuenta de que no pudiste enamorar a Juana que vas a decidir ahora por el bebé. Esa es tu forma de enamorarla. Robándome a mi hijo. Me quedaré en la ruina. Perderé todo lo que tengo. No me importa. Pero yo gastaré hasta el último centavo para que tú no lo reconozcas. Porque yo no voy a permitir que mi hijo lleve tu apellido. Claro, claro, claro. Apunte realazo, ¿no? ¿Quién te dijo a ti que puedes pagar todo el mundo con ese dinero, chico? ¿Acaso la compraste a ella? Por favor, yo a Juana jamás pensé en comprarla. Yo solo quise protegerla. No me hagas reír. Sabes lo que tú eres un mentiroso. No te engañes, chico. No te engañes. Que ya todos sabemos lo que a ti te interesa. ¡Ay, ya! Ya cállense la boca, ya. Dejen de hablar de mí como si yo no estuviera aquí. ¿Acaso ustedes saben lo que... ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo o no, verdad? Se supone que cuando una mujer concibe un hijo es... Es la cosa más hermosa del mundo. Se debe sentir la mujer más feliz del mundo. Y para mí concebir un hijo ha sido una desgracia. Lo único que ha sido es sufrimiento, dolor. Y lo que más me duele es el remordimiento. Porque mi hijo no tiene la culpa. Juana. ¡Ya cállense los dos! ¡No los quiero oír! ¡A ninguno de los dos! ¡Déjenme en paz! ¡No estén hablando como si yo no estuviera aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo tengo voz y voto! ¡Trátenme como el ser humano que soy! ¿Ustedes creen que pueden hacer eso? ¿Sabes qué es lo que pasa, Mauricio? Que cuando una se convierte en un vientre y alquilado, cuando te pasa todo lo que a mí me ha pasado, cuando no tomas ni una sola decisión, no sabes qué hacer. Ya no sabes nada. Y yo de verdad no vine para acá a hacerte daño. En ningún momento fue esa mi intención, de verdad. Nunca quise hacerte daño como tú lo hiciste conmigo. Juana. De verdad, si esto te hiere, lo lamento, en verdad. Perdóname. Yo sé que no me estarás cansada de oír que yo te diga esto, pero yo iba a hablar contigo. Yo solo estaba esperando el momento adecuado. Mauricio, no me digas nada. De verdad. No me digas nada porque simplemente tus palabras me suenan vacías. Ya no te creo. Y es verdad. Yo no puedo ir para ningún lado. Yo no me puedo esconder de ti. Eso sería casi imposible. Porque aunque yo me lo niegue mil veces, este niño lleva tu sangre. Este niño nos une a ti y a mí. Por lo menos eso sí lo acepta. David, cállate, por favor, no te metas. Sí lo acepto. Sí. Acepto que este hijo es tuyo, Mauricio. Que lleva tu sangre. Pero lo acepto tal y como sucedió, Mauricio. Porque yo no creo que el destino ni las estrellas se pusieron de acuerdo para preñarme con tu seme. Este hijo es tuyo. Pero de una manera simplemente biológica. Nada más. ¿Te molesta que me haya acercado? Y si me molesta. No, es que te estoy pidiendo que te alejes. Ni siquiera puedo soltarte. Juan, Juan, es inútil. Aunque sé que te haga daño, mi necesidad de ti es más fuerte que yo. Es que... tenerte a mi lado es como un soplo de vida. Y yo debería ser valiente y fuerte, ¿verdad? Para alejarme de ti. No entiendo qué es lo que estás diciendo, Mauricio. Juan, tú me lo hiciste entender claramente en la oficina de Alfaro. cuando me reclamaste del daño que te he hecho. Y es a ti, a los tuyos en tu cumpleaños, a Carlota que casi se mata por mí, Rafael que se salvó de milagro. Mira, yo... Yo soy nefasto para todos los que amo. Mauricio, lo que les pasó a Carlota y a Fucho no fue culpa tuya. Y lo que te está pasando a ti tampoco fue a propósito. Y el que David esté ahí luchando por su vida tampoco, Juana. Pero mira, yo no sé, si te pones a ver todo, todo tiene que ver conmigo. Yo no sé si es un castigo, si es que me están castigando por haber pensado solo en mí y no en los demás, pero... por haber... por haber querido quebrar ese mundo perfecto donde vivía. Solo... me ayuda a pensar que me toca aprender que el mundo ideal donde creí vivir era falso. Sin valor. Y que lo único... lo único real que yo he hecho, Juana, en la vida es este niño, aunque no... no tuve... que ver en su concepción... es... es mío. Lo concebí yo. Es parte de mí. Hijo... ¿Tú me oyes aquí adentro? ¿Me oyes? ¿Me oyes adentro? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Gracias por ver el video.